Fácil, pero solo nosotros lo hemos logrado, por eso llevamos ya, treinta y cinco años de ser, la estación de radio que escuchas, desde mil novecientos ochenta y nueve a la fecha, siempre con tu música, tus voces, tu contenido, te han traído incansable e ininterrumpidamente, desde Mariano Otero treinta y cuatro cero cinco, cien mil watts de potencia, fiesta mexicana, en el noventa y dos punto tres de frecuencia modulada, la primera, la única, XH, B, I, O, colocada en el ranking mundial de la plataforma Tony, medios radio, más de medio siglo con la mejor oferta radiofónica, fiesta mexicana, treinta y cinco, treinta y cinco, treinta y cinco, treinta y cinco, treinta y cinco años de ser, la estación de radio que escuchas, Todo el día, gracias Guadalajara, ahora es tiempo de informar, y los sucesos locales, nacionales e internacionales, los hechos que le dan la vuelta al mundo, en su noticiero TMS, análisis de noticias, con la señorita licenciada Flores, Bueno, dejémoslo nomás enseño, para que entramos en detallones, si usted quiere estar bien informado, escucha Pablo Latapi, bueno, pero aquí también, noticias bienes, periodismo y antiamarillismo, todo lo que necesita saber y hasta lo que no, Tráfico, tráfico, deportes, clima, y hasta el manual para alcanzar el cielo con Monseñor, si es que se despierta, es hora de actualizar su conocimiento, en noticias DBS, transmisión analógica, a su servicio, iniciamos. Señoras y señores, ocho de la mañana con un minuto, tiempo de que usted esté bien informado, de todo lo que está sucediendo en la zona metropolitana. Ah, que sí, mira, buenos días, 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 oiga, métase al Facebook, ya estamos ahí en Fiesta Mexicana XHVU. También el dedo. No más. ¿Cómo anda, licenciaducha? Muy bien, con el gusto de saludarle a todo el público, porque tenemos mucha información el día de hoy. Mucha información, tenemos invitados también aquí en la cabina, y no precisamente hablamos de Moncito. No, porque él viene cada ocho de día, no es novedad, ¿verdad? Sí, aquí, aquí lo tenemos. Bájale a tu desmadrito, ¿quién lo tiene alto? Por favor, doncito, parece nuevo. Yo ni se ponte a las pilas, padrino. El señor de la vieja guardia. Muy vieja, pero muy vieja, no extremadamente. Oiga, bueno, Moncito, ¿todo bien? Todo bien, adiós, gracias, buenos días, saludos a un radioescucha, Julio Salcido, les mandó saludos. Gracias. Le mandó abrazos, que son los mejores locutores. ¡Te mande dinero! No más. ¿Ya escuchaste, Salcido? Los saludos, ¿pa' qué los queremos? Ahí cuando me veas, ahí me mandas unos billetes para estos pobres. Esos los dejas en el buró. Ey, esos los dejas a Ricardo Salinas. Para esta gente tan miserable. Bueno, vámonos a las calles de la ciudad, porque hay harta información, con el bebito fiu-fiu, chiquito mío. Ay, una flemita. Aprovecho para los que están desayunando. Perdón. Para que sazone. Eres mi fiu-fiu, eres mi caramelo. Tom, 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 tom. El bebito fiu-fiu los acompaña. ¡Fiu-fiu! 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 Si no aportas, búscale, porque todo cuesta. No lo quiero ver. Eres un naco, maloliente, indio patarrajada, marihuana. El lado se queja por el tiempo. Descendiente de Cuauhtémoc. Señores, sí, señores. Uno de los mejores reportes de México y el mundo. Usted lo conoce. Sí, bien conocido. Él es y se llama... Miguel Zaragoza, eres todo mayatito. ¿Qué le sales? Miguel Zaragoza, eres. Lleves la de ti, se nunca la tra... ¡Eh, bebito, mijo! Compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días. Verá, muchísimo gusto saludarlos esta mañana. ¡Nombre! El viernes doce de abril, el día de ayer. Hola, hola. ¿Por qué te pusiste falta ayer, Miguel? Mentiras son todas mentiras. No, no, por supuesto que no. Sin inventar. Entre que tuvimos, pues, invitados en cabina y tu servidor que estaba recabando información que se las voy a tener ahorita en los instantes con nuestros amigos brigadistas. ¡Ándale, hablador! O sea, culpa de grupo pesado, en pocas palabras. No, sí digo, pero evidentemente... No, sí. No, sí. No, sí. Ellos son, pues, de una trayectoria, imagino que descomunal. Quiero explicarlo yo. De verdad que no ubico muy bien, pero yo quiero pensar que son de una... ¡En exclusiva! ¡En exclusiva! Reportera de Televisa dice que le vale madre conocer a... Que no le gusta la banda. No sean gachos, déjenlo. Miguel, buenos días. En el Nacional Mexicano Nuevo. No les creas nada, Miguel. Estuve escuchando aquí, antes evidentemente siempre los escucho. Aquí voy a entrar en el quite por ti, ¿eh? Ya somos dos del mismo barrio. ¿Quién y quién? Jay Monse. Somos del barrio, del barrio de la iglesia, ¿no? ¡Ay! A puro limpiar culpas. Hoy nomás. Los santos, aquí tenemos dos santos ya. O sea que nosotros, nosotros somos las ovejas descarriadas, entonces. Bueno, tú serías como el pastor, mi querido... ¡Arrepiéntanse, pecadores! Acepto. Yo pido hacer el cordero. Tú serás el pastor, yo quiero tres de... ¡Nana! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Hola, compañeros. Vamos rápido con la información. Tenemos material audiovisual muy bueno, por cierto. ¡Ay, hombre! Vamos a compartir rápidamente para que ingresen a la transmisión. Antes de que se me olvide, quiero mandarles un saludo a mis dos compañeros de comunicación social. Mi querido caballero y mi querido Víctor Sierra de ahí de comunicación social de base 15, es decir, de la policía de Guadalajara. ¡Si no hacen nada! ¿Nos están escuchando? No, sí, sí, chambean, ¿eh? ¿En base 15? ¿Dónde es base 15? En la policía de Guadalajara. Les mandamos un abrazo, nos están escuchando. ¡Ah, fierro! ¡Jálense la cochi! ¡Bueno, pues, ¿en qué jalan, güeyes? Lo que se me hace raro es que están encerrados en una oficina. ¿Qué andan haciendo? Comunicación social. No sabemos, ¿no? ¿Y qué hacen los de comunicación ahorita ahí? Pues nada, güey. ¡Si no hacen nada! Checar entrada y salida. Están encerrados en una oficina y se escuchan. ¡En exclusiva! Y nomás se oye él. Se escuchan. No, les mando un abrazo al favor. ¡Sí, sí! Oigan, desde el día de ayer seguramente, incluso desde el día de ayer, compañeros, se dieron cuenta de los incendios que lamentablemente ya están castigando al principal pulmón de Guadalajara. Oye, Héctor, ¿está hablando? ¿Te habla Héctor? ¿A René no le vas a decir así? ¿Están latidiando al Héctor? No, me refiero al bosque de la primavera. Ah, es que Héctor, así le dicen la primavera. Y a René le dicen la Minerva porque le da las nachas a Guadalajara, Miguel. Porque Héctor es el pulmón de Guadalajara. Principal pulmón. Principal pulmón. Oigan. Ah, sale. No, les mandaron saludos, compañeros. Estos héroes sin capa, de verdad, que incansablemente están ahí trabajando. De verdad, quiero mencionarlo. Desde el día miércoles a las 2 de la tarde, más o menos, se comenzó a reportar este incendio en el paraje de la Lobera, que pertenece al territorio de Tala, pero que está dentro del área natural protegido. Fue necesario, compañeros, que se intercalaran porque las condiciones climáticas a las que se enfrentan, de verdad, son muy, muy fuertes. Nosotros, de verdad, estuvimos ayer cubriéndolos, básicamente, desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. De verdad, cuando el sol está a plomo, compañeros, no quiero pensar cómo le hacen ellos, además de estar soportando el sol, estar cerca del fuego, mis respetos a todos los brigadistas de la CONAFOR, de la CEMADED, de la OPD del Bosque de la Primavera, de Zapopan, de Guadalajara, de todos los municipios, los voluntarios, compañeros. Pero, de verdad, qué persona, de verdad, quiero, yo me imagino a estas personas, de verdad, por vocación, que se ponen en medio de las lenguas de fuego, como hicimos nosotros acá en el ambiente policíaco. De verdad, compañeros, estar ahí, por gusto, mis respetos. Los militares también, ¿no? Los militares, efectivamente, la Guardia Nacional, la Sedena. Con los que traes pedo. No, 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 no. Ayer los saludé, de verdad, se portaron muy, muy bien. Nos pasaron ahí datos y todo, ¿verdad? Estos sí se portaron bien. No, la mayoría se porta bien, ¿eh? No, la mayoría se porta bien. Sí, a los voluntarios, que prácticamente a veces están apagando el fuego a ramazos, Miguel, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento también. Imagínate, ¿cómo nos vendría, me voy a poner en primera persona, cómo nos vendría estar trabajando con azadón en mano, pala en mano, durante más de 24 horas? ¿Las aguantaríamos, compañeros? No, la verdad, es riesgo. Rápidamente, el incendio del paraje de la Lobera se afectaron aproximadamente 319 hectáreas. De estas 319, 227 pertenecen al área natural protegida del Bosque de la Primavera. El día de ayer a las 9 de la noche, es decir, a más de 24 horas, afortunadamente, y después de la participación de 319 bomberos y bomberas, fue declarado como extinguido. Sin embargo, compañeros, para que vean y nos demos cuenta, a la temporada de desviaje que nos estamos enfrentando y a la que se están enfrentando ellos, ¿eh? Porque cuando estaban todavía en labores de enfriamiento y extinción en este paraje, pues se tuvieron que desplazarse algunos o se movilizaron algunos de Zapopan al paraje conocido como San José de la Montaña. Ahí participaron alrededor de 40 bomberos. Se reporta este nuevo incendio alrededor de las 4 de la tarde y 12 horas después, 4 de la mañana, aproximadamente, se reporta como extinguido en su totalidad. En este se afectaron aproximadamente 15 hectáreas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que estos incendios mantienen en alerta atmosférica a Guadalajara, a Zapopan y a Tala, para que lo tengan en cuenta. Ya saben que algunas de las recomendaciones es que, evidentemente, cuidar a los pequeñitos, a los mayores de edad. ¡Ay, Montse! Aquí lo estamos cuidando. Yo no, la neta, me cae bien gordo que me quita mi lugar. Yo estoy bien emperrado. Aquí lo estamos cuidando porque en su casa no lo encargaron, no lo pueden cuidar. Oye, Miguel, no hubo suspensión de clases, ¿verdad? No, no, no. No se suspendieron las clases. Pero huele a humo bien maché en la ciudad. Es correcto. El comando de incidencias, sobre todo en el paráce de acá de la Lobera, fue allí en el tecnológico, en el tecnológico de Tala, que me dio un montón de gusto, compañeros, que siente tan joven, me saludara, me conociera. O sea, que te salude gente viejita, ¿no te da gusto? No, sí, digo, pero me da mucho gusto porque ya saben que ustedes están, o los jóvenes están bien metidos en redes sociales y todo eso. ¿Qué quiere decir? Que estamos haciendo más o menos bien la chamba porque también les mandaron saludos a ustedes, compañeros. ¡Más bien, bebito, más bien! Entonces, pues, este, ahí está el tema, el tema justamente, pues, de esto que se registró acá en este, en el pulmón, en el principal pulmón de Guadalajara, ¿no? Esperemos, por favor, que ya cesen estos incendios, porque la cifra es alarmante debido al 95 o más del 95% de estos incendios son provocados por la mano del hombre. No, en la neta huele bien feo, huele a ovo. Sí, sí, sí. Huele a ovo. No, y como un poco de crotolamo, Miguel. No, de estar alburianto, eso sí me lo sé. Eres un naco, mi. No puede ser, chupín, ¿no? Eres un naco. Hablando de San Gaspar, haciendo alusión, pues, al comentario de Quirio Chupón. Al comentario corriente, ¿no? Están reportando el hallazgo de un cadáver ahí en el pueblo de San Gaspar. ¡No! Y de novedades, uno menos. Y es que los elementos de la policía de Zapopan detuvieron a dos hombres y una mujer en la colonia Hacienda Copala. Fueron sorprendidos cuando ingresaron a robar a un domicilio. Los sorprendieron, los agarraron con las manos en la masa, compañeros. ¡Guata! Traían algunos... Eres un naco. ...entre otros artículos de esta casa. También la gente que iba circulando el día de ayer, nos vamos con otra información. Ándale. Hasta Colonia Villaguerrero, específicamente sobre la avenida Colón e Isla Trapani. Les repito, la gente que iba circulando por allá se dará cuenta de que estuvo cerrada esta vía. Durante varios minutos se debió, pues, al ataque a balazos en contra del conductor de una BMW X6. Quise decirla, yo no sé qué tipo de carro es, pero es BMW X6. Es una SUV deportiva. Ah, pues bueno, es un hombre de 50 años, de edad, 50, 55 años, que presuntamente tuvo un altercado real. Esto es lo que dijo la acompañante después de este altercado. Se le emparejan y le disparan en varias ocasiones presentados. Impactos, uno de ellos en el hombro, en otro en el rostro. Lo llevaron en el estado crítico de salud al puesto de socorro. Y ahí nos vamos rápidamente a la calle 16 de septiembre y 6 de mayo, en la Colonia Francisco y Madero, en San Pedro. ¡Suscríbete! 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 Miguelera, Miguelera, Miguelera Miguelera, Miguelera, Miguelera Solidera, Miguelera, Miguelera Ya, 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 ya Ya, ya, ya También, oigan, es un honor que nos escuchen Bueno, el fan número uno De mi querido René, que es César Vallecillo Pero también el maestro Iván Mendo Que nos va escuchando, le mandamos un fuerte abrazo ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién, perdón? César Vallecillo, que es el fan número uno Sí, pues, ese sí, pero el otro El maestro Iván Mendo Ah, grande maestraso, eh Grande, Iván Mendo Ah, don Iván Están próximos a publicar un libro, entonces vamos a esperar No me digas Y a jubilarse, ¿no? Don Iván Sergio Mendo, que es toda una institución Hasta de películas viejitas, ¿sabes? Exactamente Él sí es culto, no como ustedes Es correcto Cuarteto de imbéciles Oye, como te dijo Miguel, eh Oye, ¿cómo te dijo este corrientazo de Polanco? No, no, Miguel no Miguel es excepción No, güey, no se ha sido alargo Ey, ¿qué pasó, Miguel? En este punto que les mencioné O mejor dicho, en la colonia Localizan un cuerpo embolsado Se trata de un hombre que aparentemente presentaba Huellas de tortura Y desde ahí, compañero, nos vamos a ir A la calle Lerdo de Tejada Al cruce prograso En la colonia americana Dentro del municipio de Guadalajara Los elementos de la policía De esta municipalidad Detuvieron a un sujeto De unos 35, 40 años de edad Presuntamente en situación de calle Pero yo creo que es un bandidazo Porque imagínense ustedes ¡Un angelito! Lo que está en mano, compañeros No más no se baña y ya Exactamente Además de lesionar a su víctima Le robó algunas bocinas, ¿no? Que se dedicaba a comercializar Ahí en la zona Y finalmente, compañeros También nos están reportando Un accidente sobre el periférico O mejor dicho, avenida Sonalteca O mejor dicho, avenida Sonalteca Es a la altura de El Cerro de la Reina, compañeros Este accidente ahí está en este punto Para que tengas mucha precaución Ya comienza a generar Algún conflicto bien en este punto Oye, Miki ¿Sabes qué pasa en gobernador Curiel, mijón? Fíjate que No sabemos ¿Y cuál? Es que reportan mucho tráfico Gobernador Curiel de Legaspi Hacia Lázaro Cárdenas No hay reporte de accidentes, compañeros No, ningún solo reporte De accidente por ahí Seguramente es tráfico habitual Para que la gente que nos esté escuchando Pues salga con mucho tiempo de anticipación Para que evite embotellamiento Si llegue tarde a su destino Lo que hay es tráfico Simplemente Muy bien Oye, tú ¿Cómo se llama este muchacho? El bebé Miki Se llama Miki Oye, Miguel Este... Si tenemos un poquito más de tiempo Tenemos un poquito más de tiempo ¿Te quieres quedar todavía? Sí, sí Yo estaba aquí contento Bendito sea Dios Ya no estás contento En exclusiva Reportero de Televisa dice que se nefastea del programa No, no, no Estoy muy contento Estoy muy contento ¿De nada sirvió lo que estaban haciendo entonces antes Previniendo todo esto o qué? Pues no, evidentemente sí sirve No, sí sirve porque... De hecho se tardaron un ratote los incendios, ¿no? Sí, digo, platicando justamente con el director de manejo de juego Mi tocayo Miguel Valles Sí, Dios De la FEMADET Me decía justamente que el del paraje de la Lobera en extensión Sí sería el más fuerte de esta temporada También mencionar compañeros que la utilización del tema de las aeronaves También está sirviendo mucho Por ejemplo Estarían pues los brigadistas de Zapopan Que estaban muchos de ellos acá todavía En el manejo de enfermamiento y extinción del paraje de la Lobera Entonces de inmediato se activa el plan, ¿no? Para que los apoye Para atacar ese otro incendio acá en el paraje de Zapopan El trabajo que realizaron de producción evidentemente va a servir Pero el trabajo que realizan en campo cuando hay un incendio de verdad Me sorprendió a mí el día de ayer Algunos términos que ellos utilizan Estando ahí evidentemente nos envolvió un remolino compañeros Nos decían que a ese tipo de climas ellos se enfrentan Y mencionaban un término que se llama ¿Te cayeron chispas? No, yo estaba retirado pues haciendo los enlaces Ellos estaban allá del otro lado Pero por ejemplo las llamadas pavesas Que es un término científico que utilizan ellos compañeros Es decir, estas hojarascas que están en ese terreno Se prenden compañeros Y con un remolino, se llaman pavesas volantes Pues si ya tienen controlado un incendio Y cae una pavesa en otro punto donde todavía no se incendia Pues en segundos, ¿no? Comienza el incendio También hay pavesas rodantes ¿Qué quiere decir esto? Los troncos compañeros Tronco, 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 tronco Tras, 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 por atrás, tras, tras Exactamente Se prendió el cerro Que están en un risto compañeros Evidentemente se prenden Y cuando comienzan a rodar Estas serían las pavesas rodantes Pues llegan a otro punto Donde todavía no ha sido alcanzado por el fuego Y de inmediato se les va de control Entonces Oye, y tanto aire que está haciendo estos días, ¿no? Eso lo aviva precisamente Que fíjate que el día de ayer me decían Que el clima influyó bastante Para que se controlara rápido Digamos que se portó bien Porque no estuvo siendo tanto aire Ah, ok En, sobre todo durante la mañana Y todavía está fresco Esto está influyendo mucho A que controlen de manera rápida, ¿no? Sin embargo La controlaron rápido Y fueron 319 hectáreas De manera preliminar Imagínense Cómo nos estamos acabando Uy, René, todo, ¿eh? René se lo acaba todo, Miguel El tronco El tronco especialmente Dice, nomás dame la pavesa Pues esperemos que la mayor parte de esto Sean, este, pastizales Mi mamá con ganas de nieto Y este como jarabe palatón Los agarra, Miguel Y este sin matriz Oye, sin matriz Mi querido caballero Y mi querido Víctor De comunicación social Acaban de salir de la oficina Hombre Ya se despegaron Ya jalaron, güeyes, ¿verdad? Ya estuvo No, no, están cambiando Son bien cambiadores los dos Les mando un abrazo Les mandamos un abrazo Oye, Miki Le puedes mandar saludos A Roberto Delgado Que nos está escuchando Allá en Delaware Desde Él es de De la colonia Alvergel Y prefirió irse a Estados Unidos Hiciste bien, hermano Dice que somos una terapia Para él Lo bendito serios Oye, imagínate tú Que la gente Que anda chambeando Ya los paisanos Que muchos de ellos Ya se va a dar una romántica Y que el día Todas las mañanas Le mando un saludo al Rami Que siempre también está al pendiente Del programa Que nosotros En este caso Ustedes Que yo siempre he dicho Que son la medicina matutina El bálsamo Pero uno tiene que ser El de Centriolito El otro un bálsamo Un table Yo quiero ser Viagra Bueno, pongamos uno Viagra Y el otro digamos el Árnica Acómodense los ¿No, compañero? Yo soy la anticonceptiva ¿Cómo se llamaba este güey Que quería saludos de Miguel No, el del Delaware Ah, no sé Roberto Roberto El Robert Porque ni los dio el Miguel, ¿eh? Oye No, no, no Sí, le valió madre Le mandamos un abrazo Que sean ustedes la terapia, compañeros Me parece muy, muy bien El Robert Vivían de la Verge Y ahora viven de la Wehr En el Verge Oh, pues no puedo tampoco Tragarme el micrófono, güey ¿De qué te sirven los audífonos? Pues es que el Montse me quitó el micrófono Bueno, güey Ah, que bien das Por eso Oye A este le tienes que hablar más directamente Bueno, algo más que se te haya ido, Micky Saludos al César Vallecillo Que le quiero mandar su mensaje Su saludo Yo tengo el talento, pero de comérmela La comida A César Vallecillo, su besillo en el Es donde rime Don Iván Mendo Ahí le encargo al chiquillo este Que trae ahí Si es Vallecillo Es que Moisés también se la loncha Y pues ya me confundo Moisés 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 Cuídense mucho, compañero ¡Ah, sale, güey! ¡Órale, güey! Ya sale, Miguel No me despido, dice Miguel Dice, de mis amigos no van a estar hablando No, no, no Es la información que se tiene Viernes, compañeros Excelente fin de semana Si ustedes van a divertirse Háganlo con mucha precaución, por favor Oye, Miguel Están reportando choque en Avenida del Parque Y Fray Fray Nicolás de Ornelas En Jardines de la Cranja Y bueno, ya no opinamos del fuego Pero la verdad es que sí nos da mucho coraje Que sean provocados en su mayoría Es lo que todos opinamos Apenas le llegó el internet a Polanco, güey No, güey Lo que pasa es que no le hicimos caso a Miguel Sí, sí opinamos Ya estábamos ofendiendo a Moy, güey ¿Qué vas, tú? Muy bien, Miguelito Muchas gracias, chiquito Saludos, Miguel Hay que mandarle saludos a Alejandra Gómez Ándale Se escucha desde Guatemala Órale Hay tiempo para saludos Y le hacemos un oxo Mándenle un saludo Una pupusa ¿Qué hace allá? Está mandando un saludo a ti especialmente ¿A saludos? No, para ti ya nada Ay, ay Se enojó la Chabela vieja La Chabela viejita Oye, allá vive Allá vive o está de vacaciones Yo creo que está trabajando por allá Alejandra Gómez Que está en Guatemala Y que los extraña mucho De allá vienes porque hablas mal de tu tierra Ah, no, pues la malinche Para Birmingham, Alabama También Saludos a Alejandra de Guatemala De Guatemala No, que Guatemala Está en Guatemala Te mandamos un abrazo Con vos de Valentín Con vos de Valentín Con vos de Valentín Eh, don Mendo Aboga por nosotros Para que pongan un noticiero Ahí en televisión A lo mejor usted No más palanca Miguel no ha podido Eh, roperruelas Saludos a Rosalena López Que dice que estoy muy guapo Ah Impidencia Ha mentido Oye, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Rosalena Rosalena no tiene dinero No lo quieras agarrar de chugar, eh Es una mentónica Lo único que tiene de chugar Son los niveles de glucosa Esos sí tienen mucha chugar ¡Órale! En carrocerías flores No escatiman En brindarte Fíjate bien Materiales resistentes Y de la mejor calidad Nombre Como para cargar a sus propietarios Nombre Cuentan con maestros de carroceros Mecánicos Especialistas en hidráulica Soldadores Especialistas en mig, tig Y además aluminio Eso no cualquiera, neta Plataformas Rampas hidráulicas Nuevas Y también usadas Nombre Redilas, pintura Y mucho más Carrocerías flores Los número uno En calidad Número uno En servicio Número uno En herramientas profesionales Se adaptan además A tu forma de pago Cotización Sin compromiso Así que no te dejes engañar Y llámales ya Al 3315 67 43 74 33 15 67 43 74 Se encuentran en carretera Al verde Número 20 84 Frente a IBM Menciona que nos escuchaste A través de fiesta Nombre Un descuento especial Te lo juro Carrocerías flores Pregunta Aquí Ay, a quien ya los conoce Noticias DMS Órale, vámonos Anda bien grosero Hoy no es Monse Es el viejo Paulino Y era diciéndonos Cuanta cosa Nomás lo ves Que le haces Con la mano Ándele viejo Paulino Anda bien grosero Mira, te estoy diciendo Traes aquí basura en el labio No, güey Así tiene la cara El leche Ah, caray, yo no sé nada Yo no sé nada Yo no dije nada Yo no dije nada Ah, risotas, don perro Güey, pues se pasa Yo no dije nada Ah, bótese, güey Yo no dije nada Bótese usted Yo diciendo Bendito el viejo Paulino Eh, Ricardín Ah, no Cuando con su consumo Debería ser máximo De ciento cincuenta litros por día Los zapatillos consumen mucha agua En la colonia Que buena reflexión Santa Elena, alcalde Ay, vecinos, Fabrino En Guadalajara ¡Ay, ay, 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 ay Santa Elena, Santa Elena, Santa Elena, Santa Elena, Santa Elena, Santa Elena, ¿Dónde nació esta pobre perra? Ahí en el pancómero, ahí en el pancómero, ahí en el pancómero, número ocho Ay, güey, con trabajos hay dos, tú quieres que haya ocho Pero uno es tuyo Eh, vecinos de Santa Elena Es inmigo al éxito, papi Vámonos, Recio En Guadalajara es común ver a vecinos que en tiempos de calor barren las banquetas o lavan los automóviles con manguera En lugar de usar un bote y un trapo, sueltan un violento chorro que rebote las ventanillas Así yo es la mañana que me levanto a orinar Y se mezcla con las nubes de jabón que viajan en pequeños arroyos que se unen y esperan en filos de aceras Los fines de semana para que se diviertan los niños también llenan las piscinas inflables en las azoteas Para evitar ser denunciados por terceros y ser acreedores a una sanción por parte del sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado Ah, denuncian por llenar la alberquita Sí Ah, no sabía Sí, sí, ahí, ahí Cuando los pequeños para no, o sea, los ponen en las azoteas para que los vecinos no vean Para que no volten No, y eso es lo que se ve, pero la banda que se echa la ñi en el regaderazo y que dura media hora ahí, pues también eso es tirar agua Sí, también, estamos, los zapatillos yo creo que toda la zona metropolitana tenemos que concientizarnos de que debemos de cuidar el agua Ok, dejas el chorro abierto para que no se sospeche Y es que sabes que en realidad si no la estamos acabando Y en serio vienen, esto es muy en serio, vienen tiempos de de sequía muy duros, ¿eh? Sí Más de MS De la información bola de bueyes Adelante, oféndenos Ante los bajos niveles del lago de Chapala y la presa Calderón, expertos llaman a la población a hacer uso racional de líquido Mientras la Comisión Nacional del Agua advierte sobre la sequía que se arrastra en la mayoría de los estados del país Que es algo de lo que se les está diciendo Expertos surgen Bueno, ya cuando no haya agua, mis perros los quiero No, los de la... Ah, los de la Conagua Mira, ya cuando no haya ni parra su... Ah, no le sabe No le sabe Ay, no, don güey, el que tiene terciopelo en la piocha, güey Pagó pa' que se la quitaran, parece que le pusieron a Animal Pino Hoy nomás este Por andar pagando con puras menciones Le quedaron unos islotes Ay, tú por ir a... Por ir a que te hicieran faciales, ve cómo te dejaron Dice que ni se preocupa, que ni el cabello se lava, dice ¡Ah! Dice, bueno, si a mí me vayan en la... Con jicarazos Se quita... Se quita el bisoñé y lo sacude Tú no te quitas ni los zapatos, mi güey Ya se nucó la chabelita Ya se nucó la chabelita Ya, chabelita Como garra vieja la sacude Pero es de los finos Te pasaste de la... Era como él me hace, cada vez que me ofende Luego me hace... Puñito, puñito Puñito, puñito Jamás me ofendió tanto Saúl Lizazo como hoy Gracias a Saúl Lizazo por este chiste ¿Qué pasó? Eso deberías... Luego hablo y malo Eso deberías... Eso deberías mandarlo, no los otros Pa' que me despiertas Mira, yo estaba bien tranquilo así dormido Despiértenlo Los mejores los guardo para mí Tu guarda pa'l viernes Bueno, le decía La Comisión Nacional del Agua advierte sobre la sequía que arrastra la mayoría de los estados del país Expertos surgen al uso racional del líquido entre la población y mejores políticas públicas por parte de los gobiernos para evitar una crisis del abasto de agua, ¿verdad? Buenos días Buenos días A ver, espera que... Trae información tu tía No, fíjate que está aquí una estadística que dice que Chapala proporciona el sesenta y tres por ciento de agua Agua subterránea el veintisiete y diez por ciento la presa Calderón Entonces si hay que... Es que si, si no la estamos acabando, eh La estamos regando realmente con la tiradera de agua y más lavando los carros y... Ah, no lo lavo entonces No, lávalo, pero agarro una cubetita y ya... Ok, tú así lo lavas o lo llevas al autobaño A veces lo llevo al autobaño y cuando puedo, cuando la cadera me lo permite Oh, nunca Lávanse con los calzones, para no tirar agua Ni uso Ah, ya no porque le aprieta y le lastima la piel delgado No, no, ya se popó cada tres días Está equivocado, uso pañales No más le doy a usar por la baricocele Ya no puede empujar porque se le revienta una vena El kiwi se clama La baricocele, esas son las lenas de los kiwis Ya le preguntan, hiciste popó o empujaste de mal O te salió sangre Trae sangre Las almorranas se comen Se comen Lo más se chupan Bueno, la alerta es que los dos principales abastecedores de la zona metropolitana Tienen los niveles bajos El lago de Chapala en su cuarenta y un por ciento Y la presa del Calderón al veinticinco, ¿verdad? Así es de que, bueno, pues hay que cuidar el agua Esto es un llamado a la población Y meramente hacerlo que es menestéril Que no sé qué tan cierto sea o puede ser un video, pues viejo o fake A ver, no le digas así No, 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 allá en Pátzcuaro ya se podía llegar caminando a la isla O sea, o armarte muy cerca por lo seco que estaba la A la estatua de Morelos Oye, tú que estás como más cerca de allá Pídele un paro Tú que ya te estás enfriando Dile que nos eche la mano Yo sí estoy pidiendo Güey, pero es que aparte la generación de Montse fue la que se acabó todo eso Se acabaron el agua Se acabaron el país Este es nieto de Andrés Manuel, le echa la culpa a todos los anteriores No, pero sí es cierto, güey, sí es cierto Ya es lo que nos están heredando a nosotros ¿Qué crees que sale la virgen de esta popa? No manches Tu generación se acabó el mundo, güey Ey, mi generación A esto todavía nos tocó, no me vas a poner Pero a los morros, güey Sí, bueno, sí, es cierto Nos acabamos de este todo Si, hasta tú te acabaste Hasta tú, mira No alcanzaste pelo Ah, no, tú no te acabaste No alcanzaste Tiene cuarenta y cinco años Mira, pelo No, imagínate Tienes veinticinco Tienes veinticinco años Oye, el matrimonio casi no es tres, Amon Tienes veinticinco años No manches Imagínate este que lleva un año, güey Un año casado Este que duró dos horas Ay, gracias a Dios, güey Otra hora más no aguantaba, no, güey No, no, no O sea, insinúas que Chupón nació como Benjamin Button Más o menos Ah, también la Gilberta Benjamin Button Oye, sí que estás, tú que estás más cerca del señor No le podrás decir que hay una lluvia Un astro Yo sí le estoy pidiendo Y espero que ustedes lo hagan Pero píbele bien, güey Estoy pidiendo Como que no te andas haciendo mucho caso, Diosito, güey Es que se necesitan más Se necesitan más voces Me está ignorando Que alcancen Ay, no, ya, mejor vámonos a la información deportiva, güey Sí, no, sí pídele más Dile, yo me acabé el mundo, deja que ellos disfruten poquito Échale ganas a tu oración Sí Deportes Vámonos, bendigo, frente aquí con la información deportiva Botanas de los hermanos Castillo Sabor, frescura y calidad Presentan Está tan frentón, 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 frentón Está tan frentón, 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 frentón Está bien frentón El chupón Que le cabe toda la vena en la frente Está tan frentón, 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 frentón Está tan frentón, 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 frentón Está bien frentón El chupón Que le cabe toda la vena en la frente Buenos días y se lava el cabello buenos días, oigan pues este aparte mi pelo no es que sea corto es que es ahorrativo de agua por los temas de estás oyendo, te están hablando no, si lo estoy escuchando, pero no le importa ya cuando se enoja la chabela ya le importa estás enojado wey no soy enojado vi el celular y se enojó, le cancelaron el le dijeron en la casa hay huevo en el madoka las cortesías ya no aplican yo voy a mi casa con mi señora a ti y allá te quieren tiene que presentar la delincen en su casa para que le den desayuno wey que es peor, que no te quieran o que te quieran allá a las 10 a ti no te reciben a ustedes no nos quieren en su casa no nos mandan hasta acá yo ni casa tengo no me pueden no querer en mi casa porque ni casa tengo ni es mía atentamente Héctor vivo ahí con mi mami órale wey oigan movimientos en los rojinegros del Atlas ayer por fin se acabó la etapa del señor Pepe Riestra como presidente ejecutivo de los zorros esto obviamente pues propiciado por el mal paso que tiene el equipo están pues ya sin posibilidades de ir a la liguilla tienen varios torneos arrastrando la cobija y pues ya lo quitaron de presidente ejecutivo pero pues no lo corrieron de la institución no lo pusieron en un puesto entre comillas o se puede sentir que más alto porque ahora va a dirigir el fútbol para Orlega y para todo el grupo es decir Santos Atlas los equipos que tienen fuera del país pero pues no estará ya con tanta injerencia entre los rojinegros del Atlas a pesar de que si será pues el que tenga las relaciones entre el conjunto Tapatío y la liga MX por así decirlo o sea medio extraño el nuevo nombramiento hasta que punto puede ser responsabilidad suya el paso del éxito a mucha porque él escoge los perfiles del entrenador entonces que no corran de todo es que como vas a correr alguien que te hizo bicampeón después de setenta años digo algún respeto merece la trayectoria y pues ya lo quitaron de siempre este ejecutivo perro y quien va a ocupar el puesto de presidente deportivo es Germán Brunati un pues un directivo argentino que se quene pues viene del City Group porque están tan casados con los argentinos pues no sé así es el Atlas desde toda la vida creo que es parte de la buena fama que tienen como jugadores de que en todos los mejores equipos del mundo siempre hay uno dos o tres argentinos y obviamente después algunos ejercen como técnicos otros ejercen como directivos y pues al final de cuentas son los que le saben al negocio es una nacionalidad especializada en el fútbol por eso es que de repente confían tanto en ellos algunos no les parece algunos sienten que de alguna forma pues hay cierto malinchismo de no confiar en los mexicanos mira no sé si el señor que es muy radical en sus puntos de vista tú que opinas que hay argentinos en el fútbol mexicano se le vale mal yo no digo lo que pienso porque me encierran por racismo dice el monstruo la verdad si deberían de darle oportunidad a mexicanos la verdad si como quien te gustaría para el Atlas para el Atlas es que no estoy muy así ah no estás tan empapado muy empapado de este tema todavía deja que me tome dos dos más de agua y te lleno el pañal hasta el pantalón se me va a mirar vamos viendo históricamente vamos viendo las cosas acá hay en extranjeros y no de medio pelo no dan el ancho la verdad de medio pelo no dan el ancho si deberían darle oportunidad a entrenadores mexicanos tuvieron a Bruno Mario a mi me gustaría el piojo Palatla la neta siento que haría buen jale está bien el piojo ok está bien el análisis de André Marín es que ahí si hay entrenadores por ahí que si les hace falta bueno y que más perfecto pues eso el tema ahora es Germán Brunati él viene del City Group este grupo que a nivel mundial dirige equipos como el Manchester City por ejemplo trabajó ahí durante los últimos once años no es ningún improvisado falta verlo en la escena del fútbol mexicano ya ha estado en algunos otros equipos sudamericanos como el Torque de Uruguay pero pues le falta por ahí estar en la Liga MX y recordarles que este fin de semana pues es de nueva cuenta regresa al Jurbo hay que estar al pendiente de lo que se da con Atlas ya no se juega absolutamente nada simplemente el orgullo de cerrar un poquito más de Corozo próximo domingo seis de la tarde cancha del Estadio Jalisco se van a medir al Atlético de San Luis y las Chivas por su parte van a tratar de evitar la sección le metió hasta el dedo porque Pachuca viene de meterle siete al Herediano viene también de golear exactamente en jornadas pasadas y ahora van contra las Chivas es Pachuca contra Chivas ojalá que podamos que le conviene ganar a Chivas para posicionarse creo que técnicamente siempre te conviene ganar pero si pierde ¿qué pasa? o sea si pierde ahorita las Chivas como están en la tabla ¿qué pasa? ¿ya no califican o no? no 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 si calificaría están comprometiendo mucho su pase al play-in es decir los últimos lugares del diez, nueve, ocho y siete son los que disputan el play-in que no es una liguilla directa pero es como un pues se dan entre ellos ¿no? ¡ay que es suave! se dan entre ellos por ver quiénes avanzan a la liguilla y Chivas lo que quiere es ir directo no quiere evitarse el play-in entonces si Chivas pierde compromete mucho su pase directo sí, por eso te decía que conviene ganar yo sé que conviene ganar pero ahorita por la posición en que se encuentran las Chivas es... como que... o sea, un empate no le ayuda te quiso hacerte ver sí, pero conmigo pero o sea un empate no le conviene pues no, no, no pues no le quedan nueve puntos a disputar yo creo que sí le conviene si se trae un empate para mí creo que está bien ¿por qué? muchas gracias al Tata Martín y metan bajas es apostador profesional igual de amargado que el Tata igual, ¿por qué? pues porque sí está bien o sea, el Tata y tú se acabaron el mundo güey y ahora están bien amargas todavía sigue sentido con eso sí, porque no nos va a tocar agua ya después en unos años ¿y para qué quieres agua si no tienes que lavarte? a tomarlo güey a tomarla vas a acabar tomándote los milas ay no oye, saludos a Ernesto Sol a no que nos anda escuchando restito nos está reportando choque a la minero invadiendo ah ya de reportero invadiendo dos carriles ya la banda no deja oye ayer se acabó mirando me perdonas empegame Sánchez nos mandó ah perdón diles estás igual que Miguel adelante está reportando un choque están invadiendo dos carriles en aviación y casi con su cruce en la avenida Santa Margarita órale qué barrios tan fresas andas circulando hablando de barrios fresas dice Emanuel Sánchez que un saludo para el meño de Santa Cecilia pues bueno Santa Cecilia hay hay tres gimnasios de boxeo por cada habitante imagínate está bueno el barrio bueno vamos a felicitar a los cumpleaños hoy en su día todas las mañanitas van de casa a los cumpleaños palabras breves y bonitas a los cumpleaños y con si tengan muy bonitos cumpleaños que reciban muchos besos y abrazos de sus seres queridos y disfruten lo que nunca nadie les había dicho ok 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 te deseamos a ti cumpleaños 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 feliz cumpleaños feliz te desea Ricardí cumpleaños 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 feliz pasesela de pelos hoy en su día oye guarita la nuez de la india es de la india yo solo sé que la mejor nuez de la india la tienen los hermanos castillo además ricos arándanos almendras pistaches vestir unas pasas y un cintín de deliciosas botanas te esperamos en botanas de los hermanos castillo solo calidad y productos frescos mercado de bastos calle 2 locales 214 y 216 botanas de los hermanos castillo sabor frescura y calidad presentaron como vamos a traer el clima el día de hoy señor un buen día un buen día mi hermano 19 grados nos acompañan tenemos parcialidades de nubosidad parcialidades de nubosidad la mínima hoy fue de 14 grados la máxima será de 32 grados bastante calor en la zona metropolitana y el fin de semana se espera bastante caliente sube la temperatura el día domingo amanecemos a 17 grados mira el más contento es moncito porque ya le duelen los huesos y el solcito le cae re bien al lomo así se va a comportar el clima venga venerable anciano saludos a al personal de la secretaria de salud que nos esté escuchando de donde de la secretaria de salud ya están merodeando amigos del desmonte supilateando 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 quiere donar el cuerpo a la ciencia o que te pregunto si porque no tu que vas a donar amigos del desmonte en esta hermosa mañana quiero dejarles amigos de galloso los hechos de los apóstoles lo que sigue el dios de nuestros padres resucitó a jesús a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero la diestra de dios lo ha exaltado haciéndolo jefe y salvador para otorgar a israel la conversión el perdón de los pecados testigos de eso somos nosotros y el espíritu santo que dios da a los que le obedecen palabra de dios amigos del desmorning aquí les dejo estas palabras para meditarlo en este día me está incitando que diga cosas wey me están incitando que diga que los maderos de san juan y no sé qué fue la gorda wey dile algo que chillonero déjala déjala que piden pan y no sé qué tanto yo no sé nadira no no la hagas así wey porque la vamos a confundir empieza a ser así el gran ya empecé a practicar más allá del sol ay no más ay no mendigo moncito bueno gracias a toda la banda nos están escuchando o viendo desde manzanillo cántale manzanillo hola manzanillo saludos a todos cántale cántale protégeme protégeme señor ay ay chao ay ay déjame sentir el fuego ay de donde eres ministro un día podemos llevar algo así para un orteñito o sea y no a la salida ¿para qué? un orteñito para amenizar la misa para convivir la misa es una fiesta ¿no? sí pero no se puede tocar este tipo con orteño vamos haciendo la fiesta la de la amiga que me ama a lo mejor ya les dije que vayan a las fiestas del señor del encino Monse la misa es una fiesta vamos llevando a norteño para amenizar pero se fue esto o sea y tocan lo que quieran hoy no más ¿qué estás haciendo mendigo frente al chile production te amo ¿sí se puede ver esta música? ¿por qué? ahí no adentro de una misa no pero pero ahí tocando sí pero ese tipo de música es diferente les dije vayan al señor del encino la misa de doce pero si no permiten la música porque está el coro la iglesia no hay libertad de expresión ¿crees que a Dios no le importa al norteño? el tipo de música ese no no hay libertad de expresión o sea a Dios tampoco le gusta la música de banda le gusta toda la música pero hay momentos en que no Dios inventó a los de pesado pues hay que darle se inventó a ti ahí nos vemos recibir tus envíos de dinero desde Estados Unidos con Soriana es fácil